El día 3 de septiembre, por decisión política de nuestro gobernador, se va a realizar en Belville la Jornada del Córdoba, que es un evento multitudinario para Belville y para la región. Así que esperamos que la gente pueda asistir. Es un evento totalmente gratuito que la provincia realiza con un esfuerzo enorme, donde vamos a poder ver lo mejor de los deportes extremos de la provincia de Córdoba, practicado por cordobeses. Y es un evento realmente grande, con bandas musicales, con artistas, con un despiegue de deportistas talentosos de toda la provincia y de la región. Por lo tanto, anhelamos que la gente del Departamento Unión, Marco Juárez y San Martín puedan asistir a este evento, que es de entrada libre y gratuita. Un evento para toda la familia, en donde los padres van a poder llevar su origen, van a poder ver que los deportes extremos se practican en nuestra provincia y que si se toman las medidas de seguridad adecuadas, son deportes seguros. Por lo tanto, anhelamos que la familia participe, se acerque, llegue. Y esto le tenemos que agradecer no solo al gobierno de la provincia de Córdoba, quien es el que organiza y coordina este evento, sino también a todas las instituciones de Belvin que colaboran, la Municipalidad de Belvin, los bomberos voluntarios de la ciudad, la policía de la provincia de Córdoba, gente del Ministerio de Salud, y por supuesto, el Aeroclub, que muy gentilmente nos cede en el predio y que van a ser quienes van a estar encargados del buffet del día del evento. Gracias. 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 Gracias.